El presidente colombiano Gustavo Petro anunció el viernes la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela para el próximo 26 de septiembre, en momentos en que se normalizaron las relaciones diplomáticas entre ambos países, que estuvieron rotas por tres años. El próximo 26 de septiembre daremos apertura a la frontera entre Colombia y Venezuela. Como primer paso se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre nuestros países. Confirmamos el compromiso del gobierno por restablecer las relaciones de hermandad, difundió Petro a través de su cuenta de Twitter. El pasado 7 de septiembre, el embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, entregó al presidente Petro las credenciales que lo acreditan como representante de su país. A su vez, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, presentó el 29 de agosto pasado las credenciales al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Plasencia expresó recientemente que ambos países son pilares fundamentales de las mejores relaciones diplomáticas suspendidas en 2019 durante el gobierno del entonces presidente colombiano Iván Duque. Una vez que ganó las elecciones presidenciales en junio pasado, Petro anunció que restablecería las relaciones diplomáticas con Venezuela. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.